No se puede. No se puede. ¿Ves? No se puede. Pero mira, se va hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Ah. Se va a quedar aquí un poco en el medio. Que antes de que se vaya, que ahora me expliques una cosa. ¿El qué? Viene por el derecha. Línea 9, Denia. Pero ese cuando llega, Denia. ¿Qué? Ay, perdón. ¿Cuándo se llega, Benidorm? Pues tarda, porque tiene que bajar en Calpe. En la olla de esa. Ay, sí. ¿Temos que nos recoja en Calpe? Sí. ¿Y qué más? No, es que quiero que nos expliques. Son iguales, uno y el otro. Ya ha subido en él mil veces, Nacho. Digo la parte que más... Ah, vale, vale. A ver, Benidorm, L9 y Benidorm. Pero ese cuando llega, Benidorm. ¿Eh? Sí. Se tiene que ir en la torre también. No se puede llegar aquí. Uno y el otro. ¿Dónde estamos? En la estación anteulada. Sí. Un y otro. A ver cuál se va antes. Ese, el que ha llegado. Ahora veremos. Ahora veremos. Ya se va este. Y este ahora. Este se va por ahí. Enfocando. Y este se va por aquí. Y este se pone ahora verde y se va también. Todo bien. ¿Le cuesta salir? A este, eh. Como suena de los días, ¿no? En ese que pone también lo mismo. Sí. Qué curioso. Estará hablando por teléfono seguramente. Claro. Ya se va. Adiós. Adiós. Gracias por seguirme.